Tuve muchísimas caídas. En un punto de mi carrera, hace muchos años, me tocó tocar puertas. Kimberly Loaiza desató un nuevo escándalo que ha implicado a Kenya Oz, creadores de contenido y destacados artistas, llevándola incluso a decidir abandonar las plataformas digitales. Todo inició después de que anunciara su retirada como influencer y admitiera que la supuesta infidelidad de Juan de Dios fue una táctica publicitaria. Reconozco mi error al haber participado en esto. Perdón a todos, sabía que al involucrarme en la estrategia de la infidelidad de Juan de Dios, restaría credibilidad a mi palabra. Sabía que afectaría esta decisión que, como mencioné anteriormente, tomé hace tiempo. Entiendo que me equivoqué al participar y sé que en este punto muchos no me creerán. Lo respeto, pero siento la responsabilidad de contarles, expresó Loaiza entre lágrimas. A esto se suma un supuesto sabotaje a la presentación de Kenya Oz en Mazatlán por parte de la pareja, lo que enfureció a los seguidores de Kenya. Ante esta situación, figuras como Patti Cantú, Dana Paola, Angelique Woyer, Carol Sevilla, María Becerra y otros más decidieron dejar de seguir a Kimberly en solidaridad con Kenya. Siempre ha existido una rivalidad entre los seguidores de Kimberly y Kenya para determinar quién es superior, y ahora se está definiendo quién está ganando terreno en la industria. Desde su debut con la canción Por Siempre en 2018, Kenya Oz ha ido construyendo una reputación en la industria musical, logrando éxitos en las listas de Billboard como Mi Salida Contigo, colaboración realizada con Hash y Malas Decisiones. La cantautora mexicana, que inicialmente se dio a conocer como creadora de contenido en YouTube y posteriormente en TikTok, menciona que nunca imaginó dedicarse a esto, sino que las oportunidades llegaron en el momento preciso. Kenya se considera una artista disciplinada y comprometida con su trabajo. Sus años como influencer han sido cruciales para ganar la confianza que ahora muestra ante el público. Hago todo con amor, con una gran pasión por mis seguidores y creo que eso se refleja en mi música, comenta. Ayudo a la gente a sanar a través de mi arte, o al menos eso me dicen, mencionó en una entrevista con Billboard en español. Varios medios internacionales la han aclamado como la princesa del pop, destacando su influencia en la escena del pop latino. Desde su exitoso álbum K23 el año pasado, Kenya se ha posicionado como una de las estrellas más destacadas del pop en México, dejando su huella en todo el mundo. Sus videoclips han sido dirigidos por importantes productores como Daniel Eguren, conocido por su trabajo en Love Love You. Y su colaboración con artistas como Faith y Nikki Nicole. También ha colaborado con figuras como Thalia, Hera MX, Snow The Product, CNCO, entre otros. Además, Kenya ha recibido reconocimientos en el Festival Mundial de Cine de Cannes y en el Festival de Cine Independiente de Berlín, por el cortometraje que acompañó su álbum K23. Su proyecto visual fue finalista en los International Sound Video Awards.